El pasado lunes cerca de la cita de la noche fue detenida Juan Hernández Cisneros, originaria del vecino municipio de Chalchihuites con domicilio en calle La Concordia. Su detención se dio en la comunidad de La Boquilla a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Sombrerete. La mujer de aproximadamente 30 años de edad venía del municipio de Chalchihuites con exceso de velocidad en una camioneta Explored Ford con placas de Texas PKC 15M con matriculación del estado de Zacatecas 008903 a nombre de Julián Hernández Saucedo, padre de la delincuente. Resulta que la alta velocidad hizo que elementos de la marina se percataran de que no era normal la conducta del conductor, por lo que en el momento de encontrarse le hicieron el señalamiento de que se parara, a lo que hizo caso omiso. Esto desató una persecución desde el entronque de la comunidad de Buenavista hasta La Boquilla. La mujer por la ventana sacó una pistola y les disparó a los marinos, por lo que estos de inmediato respondieron a la agresión y la sacaron de la carretera ponchándole ambas llantas de atrás. En el momento de su detención se le encontraron 10 kilogramos de cocaína, 3 celulares, un radio, 10 cervezas modelo y varias cajas de cigarros, aparte de una pistola calibre 38. La detenida comentó que su propósito era llegar a Sombrerete, ya que en ese pueblo la estaban esperando para una fiesta, por lo que también no quiso dar nombres de quien la estaba esperando. Fue trasladada a la ciudad de Durango para interrogarla, ya que no quiso dar más explicaciones hasta ver a su abogado. Con información de Sello Testigo Nocturno, informó Viridiana Uribe.